Música Visitamos Extremadura, comenzamos la ruta, estamos en Valle La Serena, una ciudad que conserva la esencia de los pueblos y cuenta con una iglesia católica, el Museo Casa Labriega del siglo XVI, el Dolme de Sierra Gorda y la mina que dejamos para otra visita y ponemos rumbo a Almendralejo, ciudad conocida internacionalmente como la ciudad del vino que cuenta con un museo que pasamos a visitar pero antes hacemos una parada en el bar del abuelo y desayunamos lo típico de la ciudad, la tapa de migas con cava y aceitunas extremeñas Mérida, una ciudad con mucho trastivo histórico Destacamos el anfiteatro, el teatro romano, el circo, templo diana de la época de Augusto, acuedusto de los milagros y rumbo a Medellín En Medellín subimos al castillo y encima del cerro nos impresionó las increíbles vistas de Extremadura Se nos termina el recorrido con la visita a Don Benito Visitamos el centro de la ciudad donde se encuentra la iglesia de Santiago Apóstol de dimensiones majestuosa y de gran belleza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!